Hola, hola, bienvenidos nuevamente chicos aquí a un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a explicar o les voy a dar las posibles soluciones de por qué no pueden enviar mensajes a ustedes, no pueden enviar mensajes en WhatsApp. Realmente hay muchas razones, puede que la aplicación se haya caído, puede que necesite una actualización, puede que haya un mal proceso en tu dispositivo con la conexión a internet o incluso un mal proceso en la memoria caché de la aplicación como tal, entre millones de cosas. Lo primero que les recomiendo es verificar su conexión a internet, su conexión a datos móviles, reiniciar si es necesario su dispositivo, colocarlo en modo avión, quitar y conectar el Wi-Fi para verificar que no tiene nada que ver ni con el software de tu dispositivo ni con tu conexión a internet o a datos móviles. Si ya verificaron y se hicieron cuenta que no es ese problema, también les recomiendo ingresar a sus redes sociales a ver si es que WhatsApp se ha caído porque hay veces que WhatsApp se cae más a nivel mundial y pues deja de enviar mensajes, no te deja enviar mensajes, no te conecta, ni nada por el estilo. Si ya verificaste esas dos cosas y la solución no pasa nada y ya es problema de tu aplicación como tal, sí podemos verificar o proceder a las soluciones. La primera va a ser ingresar a la configuración de ajustes de tu dispositivo y borrar la memoria caché. En este caso se van a ajustes, aquí van a bajar hasta aplicaciones o van a buscar en su dispositivo la opción de aplicaciones y van a buscar la aplicación de WhatsApp normal o WhatsApp Business dependiendo de cuál utilicen. Casi siempre esto está ordenado de orden alfabético y lo más seguro es que la consiguen casi de última. Una vez estando aquí simplemente se van al almacenamiento y van a dar clic en limpiar memoria caché y limpiar por el momento solo la memoria caché. Después de hacer esto les recomiendo reiniciar su dispositivo o si tienen WhatsApp en segundo plano abierto, eliminarlo de esta manera y luego volver a iniciar sesión o volver a abrir la aplicación a ver si el problema se le soluciona. Si no, puede que necesite una actualización de tu aplicación. Te vas a ir a Play Store, vas a buscar la aplicación de WhatsApp así como está aquí y si aquí en vez de abrirte a clic en actualizar, lo actualizas, reinicias tu dispositivo y pruebas a ver. Si no, ya una opción radical sería borrar los datos de WhatsApp. Pruegamente antes de hacer esto les recomiendo ingresar a WhatsApp, irse a los tres puntitos, irse a ajustes, irse a chats y crear una copia de seguridad que siempre la tenemos aquí abajo. Crear una copia de seguridad o si ven que la copia de seguridad está perfecta en esa fecha y piensan que no les importa perder un poquito ya sea de chats recientes o conversaciones recientes, ahí sí, dirigirse nuevamente a aplicaciones y ahora borrar los datos de la aplicación. Dependiendo, ahí sí, no sé, dependiendo de que no sé si es dispositivos o sistema operativo, no sé, pero dependiendo de algunos dispositivos que al momento de hacer esto de borrar datos solamente se borra la cuenta, o sea, que se cierra sesión en tu cuenta y cuando vuelves a ingresar sesión, pues se ingresa sesión en la última copia de seguridad que hiciste o puede ser que se eliminen chats y se eliminen stickers, que serían los datos. Esto varía, depende del teléfono si no me equivoco, pero simplemente haz clic en borrar datos y listo. Y luego de esto reinicias tu dispositivo y también otra opción sería desinstalar la aplicación, pero igual haces tu copia de seguridad, la desinstalas, las vuelves a instalar y pruebas a ver si no se solucionó. Y listo chicos, estas son las posibles soluciones para este error, espero que este video les haya gustado, no olviden suscribirse y darle su like. Chao, chao.